Entonces en pantalla una breve presentación simplemente para darles la bienvenida. Muchas gracias a todos los espectadores que están en esta primera tertulia de IPv6. Esta tertulia va a ser acerca del plan de direccionamiento IPv6. Y entonces le damos la bienvenida a nuestros panelistas Fernando Contreras, Enzo Pizero y Wilfredo Torres. Muchísimas gracias a los tres por participar de esta primera tertulia. Y también agradecemos mucho la coordinación de nuestro compañero de staff Alejandro Acosta. Les voy a contar muy brevemente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Para aquellos que no conocen cómo es que solemos manejarlos. Estamos comenzando entonces casi puntuales a las 17 de UTC. Creemos que vamos a tener una duración aproximada de 60 minutos para toda la tertulia. Tengan en cuenta que la interacción de los asistentes con los panelistas va a ser a través de la sección de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de la pantalla en su cliente de Zoom. Durante toda la actividad les vamos a pedir que ustedes por favor vayan poniendo ahí sus consultas, sus comentarios o lo que quieran hacer llegar a los panelistas. Alejandro, quien será el coordinador, irá manejando estas preguntas y les hará de puente para que ustedes puedan recibir las respuestas que están esperando. Además les cuento que finalmente mi último comentario es que el webinar está siendo grabado por lo que en breve en los próximos días estarán recibiendo al mismo mail con el cual se han registrado a este webinar, estarán recibiendo el link para poder acceder a toda la información. Bueno, sin más que agregar, antes de pasar a mi compañero Alejandro, quiero que sepan que por cualquier comentario o consulta siempre tengan en cuenta escribirnos a training.lacnic.net o si no consultar la página de webinars dentro del sitio de LACNIC. Eso es todo, voy a dejar de compartir, eso es todo por mi lado. Ale, si te parece, Enzo, Fernando y Wilfredo, bienvenidos. Y Alejandro, toda tuya la tertulia. Adelante. Hola Mariela, hola a todos. Bueno, primeramente mil gracias por estar aquí, gracias por la presentación Mariela. El día de hoy quiero indicar que estamos sosteniendo nuestra primera tertulia. Lo estamos haciendo en un formato webinar, desde LACNIC nos encontramos muy contentos por el hecho de poder compartir lo que denominamos una llamada un poco más informal de la que usualmente tenemos. De hecho, ahorita, antes de la llamada, estaba buscando el concepto de tertulia en internet y indica que es una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir sobre una determinada materia o sobre temas de actualidad. Normalmente en un café o públicamente, o en un programa de televisión o de radio. Bueno, en este momento estamos como que llevándolo ya al formato de webinar. Tenemos hoy a tres panelistas, los cuales les agradezco que hayan asistido a esta llamada. Ellos son el señor Enzo Pizero, no voy a decir su currículum, pero sí algo muy breve. Él tiene mucha experiencia en el mundo de data centers, es una persona que ha desplegado de pv6 en data center. Y bueno, gracias Enzo por estar con nosotros. Tenemos una persona del lado de gobierno, tenemos al señor Fernando Alirio, del MinTIC de Colombia, con quien hemos trabajado mucho por muchos años. Fernando, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de estar aquí. Y tenemos también a alguien de Venezuela, tenemos al señor Wilfredo Torres, quien también ha participado en diferentes despliegues de ISPs en la región. Y bueno, actualmente se encuentra apoyando el despliegue de una red muy grande de fibra en JIPOM y donde IPv6 es un partícipe. Entonces, bueno, nuestra intención es intentar aprender de ellos. Voy a comenzar, tengo tres preguntas iniciales, así que la primera se la voy a dedicar, vamos a comenzar atrás para adelante, quizás a Wilfredo. Wilfredo, si puedes decirme un poquito para ir entrando en el tema, ¿qué es un plan de direccionamiento IP? Por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandro, nuevamente por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Perfectamente. Muy bien. Bueno, un plan de direccionamiento en IP, sea IPv4 o IPv6, es el mismo concepto que se ha manejado de toda la vida. O sea, es simplemente una planificación sistemática de cómo voy a usar mi espacio de direcciones que tengo disponible, pensando en los servicios que tengo que dar al día de hoy y pensando en las expansiones futuras que pueda tener. Entonces, yo creo que no hay ninguna sorpresa en ese sentido si lo comparamos con lo que es un plan de direccionamiento IPv4. Simplemente la estructura de las direcciones IPv6 nos va a marcar unas pautas para pensarlo un poco de forma diferente, pero si nos vamos al concepto de CIDR, de CIDR, estaríamos hablando como una especie de CIDR a nivel de Nibbles, en bloques de 4 bits, para hacer ese tipo de planificaciones. Quizás lo vamos a ir desarrollando en la tertulia, pero básicamente yo lo compararía con IPv4 de esa manera. O sea, hacemos planes de direccionamiento en IPv4 a nivel de bits y en IPv6 lo hacemos a nivel de Nibbles o bloques de 4 bits. Vale, gracias por esa introducción. Enzo, una consulta para ti. ¿Por qué crees tú que el plan de direccionamiento IP, sea para un ISP, para una organización de gobierno, privado, público, es importante? ¿Por qué es algo, si uno lee documentación de IPv6, muchas personas y muchos libros indican que uno debería comenzar o al menos ser uno de los primeros pasos a hacer un plan de direccionamiento IP antes de hacer un despliegue? Bueno, de hecho, justamente como decía ahí Wilfred anteriormente, tanto en IPv4 como en IPv6, el tema del plan de direccionamiento es algo que existe, pero en IPv6, en base a lo que hemos vivido en los últimos años respecto a implementarlo, como es un prefijo tan grande, de hecho, a los que se ve más pequeños le entregan un barra 32, que es muchísimo, toma mucho sentido hacer un buen plan de direccionamiento para de alguna forma, bueno, una, ser ordenado con el uso del recurso, no caer en las tentaciones heredables de IPv4 en base a apretar el recurso, eficientarlo, y un montón de otras cosas que uno saca de los problemas que hay por el agotamiento IPv4, pero también para poder comprenderlo más adelante cuando esto ya está funcionando. Básicamente IPv6 tiene algunos beneficios en cuanto a los caracteres que se pueden utilizar, que facilitan bastante la comprensión de esto, por ejemplo, lo que hace Facebook que pone FB para entender que son sus IPv4, de repente en los puntos de intercambio usan el ASN en las IPv4, en el caso del ISP, de repente si el cliente tiene una ID, pone el ID del cliente entre medio de las IPv4, tenemos algunas letras que podemos ocupar en nuestro número, entonces al hacer este plan de direccionamiento IPv4, es súper importante hacerlo antes de desplegarlo, y súper ordenado para cuando vamos creciendo, por ejemplo, tengo un prefijo, un barra cuarenta y ocho, que luego va para todo mi backbone, pero dentro de eso, si soy un ISP grande regional, puedo decir, por ejemplo, que ciertos espacios son para este país, puedo usar el código de país, como lo usan en la numeración telefónica, entonces hay un montón de cosas benéficas que soporte IPv6, que es bueno considerarla, y por eso la importancia de hacer este plan, de alguna forma, más a futuro, cuando ya está todo desplegado y funcionando, sea fácil entender, ah, veo este IPv6, y por ejemplo, los primeros dígitos o caracteres, me indican inmediatamente en quién lo estoy ocupando, es una red de virtupir entre dos usuarios, o dos ISP, es el área de servidores, o lo que sea, y obviamente dependiendo, en el caso de los ISP que tienen FTTH, pueden también implementar por ese lado, el tema de las regiones, las comunas, y un montón de otras cosas, y por eso la gran importancia, se puede hacer un montón de cosas, pero hay que definirlo súper bien, para después cuando viene el crecimiento, esto sea súper sencillo de comprender, y no se haga un infierno, mezclando, o pisando de repente, uno que otro prefijo, por lo grande, quién al final de cuentas. Vale, buenísimo, y gracias, Enzo, me encantó, esas comparaciones que mencionabas, agarrar el ID del cliente, quizás embederlo dentro de, el prefijo, dentro de lo que se le asigna al cliente, quizás la VLAN ID, o el AS, esas son cosas, son prácticas muy buenas, que nos interesa, que también la gente vaya escuchando, y estoy seguro que eso que estás mencionando, va a servir para muchos, de los que estamos aquí escuchándonos. Fernando, y habiendo escuchado un poco eso, y entendiendo que el Mintic, ustedes en Colombia, han hecho un esfuerzo grandísimo, y los resultados de penetración de IPv6, en el país, en Colombia, lo demuestran, ¿qué ventajas has vivido tú, en caso de que tengas, nos puedas indicar algo, el Mintic, ¿qué ventajas han vivido dentro de, por tener un plan de direccionamiento IP, dentro de Colombia, en caso de que lo tengan, en caso. Gracias Alejandro, si me escuchan perfectamente, ¿no? Perfectamente. Lo que hemos podido, nosotros vivir aquí en el país, especialmente con los planes de direccionamiento, es que una de las ventajas, que se puede concebir allí, es que las entidades no van a tener que improvisar, en aspectos de mejora de desempeño, porque, como lo comentaba Enzo, una buena planificación, del plan de direccionamiento, en IPv6, o incluso en IPv4, garantiza, de una u otra manera, tener mejores prácticas, ¿sí? Entonces, yo considero que la principal, o una de las principales ventajas, de un plan de direccionamiento, es fomentar las buenas prácticas, que se puedan utilizar dentro de las entidades, por ejemplo, la ventaja de poder cementar, a través de dependencias, de áreas de trabajo, o de zonas geográficas, dependiendo, obviamente, del cubrimiento, y de la infraestructura de ATE, y que tengan todas las entidades, las ventajas de un plan de direccionamiento, pues, no se hacen esperar, ¿no? Entonces, yo considero que, eso en primera instancia, fomentar las buenas prácticas, y facilitar que, más adelante, a mediano futuro, o a corto futuro, o a corto plazo, podamos tener actualizaciones, posteriores, que permitan mejorar, en las infraestructuras, de las mismas entidades, entonces, eso es lo que hemos podido, observar aquí, del lado de nuestro país. Gracias, Fernando, y me encantó, el inicio de la respuesta, fue buenísimo, ¿no? Que, que las personas, tengan un poquito preparadas, y no lo agarren, desprevenido, creo que, que son temas, significativos, y, y básicamente, es lo que buscamos, yo, yo en lo personal, siempre me, he pensado que, un plan de direccionamiento, IPv6, es una ventaja, no técnica, prefiero, no a nivel de, de la cabecera, IPv6, y eso, que tiene el protocolo, como tal, sobre, sobre IPv4. Este, bueno, quiero mencionar, que nos interesa, recibir preguntas, comentarios, de, de la audiencia, así que, bueno, aquí, estamos, preparados. Tengo una, una consultita, vamos a comenzar, con Wilfredo, Wilfredo, sabemos que, estás trabajando, en un despliegue, muy grande, de IPv6, en, en Jipon, para un proveedor, que, que, tiene un tamaño, de millones, de, de, de abonados, quería consultarte, que es la típica, consulta, que, que, uno recibe, en los cursos, en webinars, en, en todos lados, qué prefijos, están utilizando, para darle, a los clientes residenciales, o corporativos, qué longitud, de prefijos, y también, si puedes, quizás, elaborar un poquito, en, en, por qué tomaron, esa decisión. Ok, bueno, fíjense, ahora mismo, estamos trabajando, en un proyecto, muy interesante, en Venezuela, que se requiere, a la modernización, de un gran ISP, en, en el país, donde se está, migrando, de la tecnología, XDSL, basada en cobre, a la tecnología, FTTH, y basada en fibra óptica, entonces, con todo lo que implica, eh, las mejoras, en el servicio, por el cambio, del medio de transmisión, también, se está aprovechando, el, la modernización, para solventar, una gran cantidad, de averías, que existen hoy día, en esta red, no, entonces, estamos hablando, de un escenario, de donde, estaríamos pasando, de un, de un, este, estimado, de tres millones, de usuarios, a más de seis millones, casi siete millones, de usuarios, si se logra, efectivamente, esta modernización, entonces, hay un incremento, importante, en la cantidad de usuarios, de datos, este, para la red, que implicaría, quizás, un agotamiento, de las direcciones, de las IP, que actualmente, manejan, en versión 4, ¿ok? ¿Qué ocurre? Este, este, este operador, es tan grande, es uno, quizás, uno de los más grandes, de Latinoamérica, que tiene el lujo, de tener un, barra 24, como prefijo, asignado por la LACTE, ¿ok? Ya en su momento, se hizo el proyecto, ellos recibieron este prefijo, este, barra 24, y si lo comparamos, con el prefijo típico, que se reciben, que reciben los ISPs, en general, el, barra 32, podríamos considerar, que este es un ISP, de un tamaño gigante, no un tamaño muy grande, estamos hablando de, 8 bits más, este, para, para, del prefijo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, dada, dada la gran disponibilidad, entonces, de, de prefijos, se hicieron varios estudios, este, donde, inicialmente, se arrancó, por ejemplo, de pensar, con esa gran cantidad de direcciones, si le dábamos, barra 48, a todo el mundo, ¿no? Ese, esta es una, esto es una opinión, que puede causar, digamos, polémicas, o puede causar unas discusiones sanas, entre los que están a favor, o los que están en contra, ¿no? Conozco colegas, que están a favor, de darle barra 48, a todo el mundo, sobre todo, si tenemos tantas direcciones, ¿no? Un barra 24 para un ISP, es un montón, este, pero, este, luego de proyectar, la posibilidad de crecimiento, de los usuarios de datos, este, e incluso, la entrada en el escenario, de nuevas aplicaciones, como el internet de las cosas, y todas estas cosas, todo esto que estamos viviendo, con, con, con el machine learning, con el machine to machine communication, este, dijimos, vale, no nos volvamos locos, no le demos tanto, tanto, un perfijo tan, tan, tan grande, ¿sí? O sea, un segmento tan grande, de usuarios residenciales, yo creo que los usuarios residenciales, pueden recibir, un barra 60, o un barra 56, entonces, actualmente, la tendencia, o la, digamos que la, la última versión, de la, del trabajo que se está haciendo, es darle, barra 56, a los usuarios residenciales, y barra 48, a los usuarios empresariales, ok, ese, digamos, en resumidas cuentas, porque hay muchas otras, variantes que podemos comentar, más adelante en la conversación, podríamos resumir, el plan de direccionamiento, que se está manejando acá, ok, estaríamos con barra 56, para los usuarios residenciales, y barra 48, para los empresariales, ok, pensamos que un barra 56, puede ser suficiente, un usuario residencial, podría tener, hasta 256 subredes, con este segmento, entonces, al día de hoy, pensamos que es suficiente, no, para un usuario residencial, en otros escenarios, se podría manejar, un barra 60, donde los usuarios, pueden tener, hasta 16 subredes, barra, barra 60, este, y así sucesivamente, pero digamos que este es, el, el dominante, barra 48 empresarial, barra 56 residencial, escuchamos opiniones, de la audiencia, ok, que buena respuesta, Wilfredo, y nos encanta, que haya, dicho la historia, porque a veces, uno necesita conocer, la historia, para poder entender, por qué las cosas son, de esa manera, en este momento, y algo muy bueno, es que, coincidió, con un comentario, que hicieron en, en el chat, Marco decía, las recomendaciones, del broadband forum, y RIP, sugieren entregar, a los usuarios residenciales, un barra 60, como mínimo, sin embargo, se deberían entregar, un barra 56, de los usuarios finales, RIP efectivamente, tiene, un, un, un best current practice, un BCP, que habla bastante, al respecto, y está bastante bueno, y están entrando, unos comentarios más, en la sección, de question and answer, le voy a dejar, una pregunta, a Enzo, antes de, de leer, los comentarios, de, el compañero, y buen amigo, de la casa Jordi, y de Darío Fernández, la pregunta, que te tengo Enzo, es la siguiente, y, y es algo que, para ser muy honesto, me encantaría escuchar, tu respuesta, en, hace varios años, hubo como una tendencia, este, yo, y te digo que me gustaría, escuchar tu respuesta, porque, muy honestamente, desconozco la, la misma, es lo siguiente, hace muchos años, hubo como un rumor, muy, no un rumor, perdón, esa no es la palabra correcta, como una tendencia, a incentivar, a que en los data centers, cada servidor, o incluso, cada tarjeta, cada nick, recibiese, un barra 64, ¿no? es decir, en vez de tener, muchos servidores, en la misma VLAN, y tener un barra 64, y que cada servidor, este, y cada, y esa misma subred, fuera utilizada, ese mismo barra 64, por diferentes servidores, sino que cada tarjeta, de, los servidores, tuviesen su propio barra 64, que, si puedes decirnos un poquito, cómo lo están haciendo ustedes, qué experiencia tienes tú, con, con esta, tendencia, que no sé si, a la final fue una tendencia o no, y espero que me hayas entendido la pregunta, gracias Enzo. Sí, sí, la entendí perfecto, y sí, de hecho, en varias partes, si uno lee, cómo asignar el recurso, se habla de, de que, un barra 64, es un host, ese, ese es el, el concepto, que se ocupa, igual que como mencionando antes, nosotros hacemos, en nuestro caso, no seremos usuarios residenciales, hemos visto la experiencia, y las instalaciones, solo con la parte empresarial, y efectivamente, le asignamos el barra 48, pero, como reserva, no como asignación como tal, sino que llega un cliente nuevo, y yo reservo ese barra, ese barra 48, y en base al requerimiento, de cada cliente, lo que quiera hacer, vamos asignando perfisos más pequeños, pero siempre con el objetivo, de que un servidor, tenga, un barra 64, y en lo posible, que dentro del barra 64, tome varios IP, no se quede solo con la primera, inclusive, tomándonos estas buenas prácticas, de que no sean secuenciales, que sean un poco más aleatorias, como mencionan antes, el tema, con el ID del usuario, inclusive, si hay un ID del servicio, agregado en el ID del servicio, pero la idea es manejar, un barra 64 por servidor, es algo que, se ha leído en varias partes, inclusive, hoy en día, uno compra una máquina virtual, en varias cloud, por ahí, grandes, pequeñas, las más conocidas como Amazon, y se maneja el mismo concepto, de por lo menos, el barra 64 por host, y esto, agrega contra teniendo, en otro lado, del recurso, que es la parte de seguridad, porque hemos visto por ahí, no lo hemos podido confirmar del todo, porque todavía, hay altas cosas, que se están mejorando, sacando ciertas normativas, o cosas así, pero en la parte de seguridad, está la tendencia también, de bloquear el barra 64, y no el 128, entendiendo, y como son tantas las IPs, que existen en IPv6, de algún momento, en el futuro, podría ocurrir, alguna limitación, en los firewalls, de tener una blacklist, tan gigante, básicamente, estas bonnet, que mandan spam, y utilizan un segmento completo, para enviar desde muchas IPs, el spam, y balancear las cargas, las bonnet, que escanean la red, y un montón de cosas más, hemos visto, que de repente, hacemos ciertas pruebas, nos bloquean un IP, me imagino yo, que al otro lado, hay un IPS, un IDS, algún sistema de mitigación, de seguridad, que detectó algo, y lo bloqueó, y no bloquea el barra 64, entonces, en base a ese mismo, no es un problema, pero sí, situación que está ocurriendo, es que, nos enfocamos aún más, en indicar que, el prefijo más pequeño, para asignar a USCO, sea un barra 64, porque si asignan varios servidores, dentro del mismo 64, hay ciertas empresas de seguridad, que están bloqueando, el recurso completo, y obviamente, se van a ver perjudicados, un montón de equipos, dentro de esa red, y la verdad, es que no tiene ningún fundamento, poner los prefijos más pequeños, con servidores, o varios dentro del barra, 64, cuando el recurso es enorme, pero sí, efectivamente, cerrando, y respondiendo un poco, a tu pregunta, esa tendencia, yo me debería decir, que es prácticamente, al menos, en lo que nosotros, hemos podido vivir, con distintas cloud, y atacentes, es un estándar, el barra 64, por host, 64 host, es un concepto, que está ahí único, y potenciado aún más, en el último tiempo, por el tema, inclusive, el tema de las blacklists, de correo, también, que también ellos, en algunos casos, cuando detectan, dos o tres IP, de un barra 64, borran el 64 completo, a blacklist. Gracias, Enzo, y bueno, que buena tu respuesta, y todo lo que mencionabas, de los blacklists, spam, etcétera, una pregunta, que es casi binaria, para ti mismo, Enzo, entonces, tú recomendarías, digamos que hay gente, que está escuchándonos, que tiene, data center, está haciendo un despliegue, IPv6, recomendarías, a esas personas, que asignen, un barra 64, por host, ahí sí está, mutiaba el audio, sí, por supuesto, lo recomiendo, inclusive, ver la posibilidad, de repente, de un prefijo, un poco más grande, si es que es, una cloud, o algún servicio, por ahí, de repente, alta disponibilidad, cosas así, para que obviamente, conversen todos, en la misma, en la misma subred, pero sí, ese es el mínimo, que yo recomiendo, un barra 64, por host, ojalá, ir un poco más arriba, como mencionaba, Wilfredo, quizás, no el barra 48 completo, pero sí, aprovechar que este recurso, está enorme, de sacarle más provecho, de alguna u otra forma, también lo dificultamos, a nivel de seguridad, a los escaneos de red, ocupar prefijos tan pequeños, que son rápidos de escanear, a uno más grande, no es que esto, es más seguro, pero sí, dificultamos un poco el proceso. Ok, bueno, eso es importante, entonces, lo que estamos, lo que estén escuchando, es que tengan datacenter, IPv6, ya saben, este excelente, del consejo denso. Rápidamente, una persona, apellido Carrillo, mencionaba en el chat, que le parecía excelente, el barra 56, para residencial, y barra 48, para empresarial, una vez más, este, por detrás de esto, hay una discusión enorme, pero, bueno, gracias Carrillo, por coincidir entonces, con el señor Wilfredo, el señor Jordi Palet, que tiene mucha experiencia, también, en el mundo IPv6, tiene unos buenos comentarios, en la sección de preguntas, y respuestas, y hay un documento, que él menciona, que voy ahorita, a colocar el link, entonces, en el chat, también, que dice, que recomienda leerlo, que es el RIPE 690, voy a ubicarlo, y lo coloco ahorita, en el espacio, de chat, Fernando, una preguntita, que te tendría yo a ti, habiendo escuchado, el barra 64, para host, por parte de, del amigo Enzo, barra 48, y barra 56, por el amigo Wilfredo, te tendría, ustedes que, que han hecho un despliegue, en Colombia, tan grande, a nivel de gobierno, y ustedes tienen una, una, wow, cuál sería la palabra, quizás la, una norma, donde fomentan, incentivan el despliegue, IPv6 en Colombia, te tendría la pregunta, que si ustedes tienen algún tipo, alguna especie de plan, de direccionamiento, IPv6, dentro del Mintic, o algo por el estilo, Fernando, por favor. Sí, ok, nosotros, dentro de, la normatividad, que tiene, que se tiene, para, la adopción, del protocolo, IPv6, tenemos unas guías, las guías, permiten, acompañar a las entidades, y dar recomendaciones, en especial, en, en el plan de direccionamiento, aunque, de todas maneras, la norma, no es explícita, con respecto, a indicar, cómo debe, de realizarse, un plan de direccionamiento, pero la guía, de transición, de IPv4, IPv6, para Colombia, sí indicamos, algunas líneas, de acción, de qué es lo que se debería, de tener, especialmente, cuando solicitamos, numeración, hacia el admin, de manera directa, en donde, se, la recomendación inicial, es hacerlo, con barra 48, sin embargo, aquí hay, algún aspecto, muy importante, que hay que tener en cuenta, y es que, igual, seguramente, como los demás países, de la región, existe una variedad, de tamaños, en las organizaciones, en las entidades, la cual, permite, definir, de diferentes formas, el plan de direccionamiento, entonces, en algunos casos, hay entidades, que, que podrían ofrecer, una salida, incluso, mucho mayor, a la barra 48, como barra 44, para, para salir a internet, otros, incluso, barra 40, por ejemplo, el caso de Mi Justicia, Supersalud, y Ecopetrol, que son grandes entidades, aquí en Colombia, están saliendo, con, prefijos, en barra 40, debido, a que el despliegue, de estas entidades, es en todo el país, y localmente, lo están haciendo, con barra 64, de otro lado, tenemos casos, como el de Fogafín, como la gobernación, de Caldas, ahora, recientemente, que ellos implementaron, el año pasado, RTBC, ellos, digamos, tienen una salida, en barra 44, aunque son entidades, relativamente grandes, y hacia adentro, parece ser, que ellos manejan, conceptos, de barra 64, no se habla, casi de barra 56, y, curiosamente, para el caso, de nosotros, desde el Ministerio TIC, si bien es cierto, nosotros, trabajamos, en un edificio, el edificio, nos permite, organizarnos, con barra 64, y barra 56, pero ya, hacia la salida, de internet, lo hacemos, con barra 48, porque en realidad, no requerimos más, entonces, las necesidades, de acuerdo, de la manera, como estamos utilizando, los prefijos, aquí en Colombia, pues varían, ¿no? Todavía no tenemos datos, porque en la línea de acción, del gobierno, en Colombia, no apunta todavía, a los usuarios residenciales, por eso, no tenemos datos, frente a cómo, se estaría manejando, en temas, de hiperversión 6, todavía, pero sí, tenemos algo muy curioso, y es que, como es sabido, Alejandro, las alcaldías, y gobernaciones, del país, muchas de estas alcaldías, son pequeñas, son estrato 6, o categoría 6, aquí en Colombia, en donde, en realidad, pues el grupo, de infraestructura, que se realiza allí, es más bien, pequeño, incluso hay alcaldías, que no tienen más de 5, o 10 equipos, conectados a una red, por lo tanto, pues lo mínimo, para ellos, sería un barra 64, en realidad, porque ellos de ahí, no salen, sino a una conexión, de última milla, que sale hacia internet, por lo tanto, pues en esos casos, para ellos, esa es la recomendación, y de ahí en adelante, que salgan con barra 48, y eso, dependiendo, de las condiciones, que les ofrezca, el operador, de telecomunicación, ¿no? Entonces, como te comento, aquí, el plan de direccionamiento, en Colombia, es muy variado, ¿no? Dependiendo, de las necesidades, que se tienen, desde el momento, tanto en entidades, gubernamentales, como en entidades privadas. Vale, gracias Fernando, bueno, y excelente, escuchar también, como lo están haciendo ustedes, que sabemos, que tienen un despliegue, tan grande, en las diferentes entidades, de gobierno, de Colombia, creo yo que, bueno, que es muy enriquecedor, para nosotros, ¿no? Y entender también, que estás, siguiendo, bueno, una cantidad, de recomendaciones, y, y todo lo que es, nivel boundary, y ese tipo de cosas, que creo yo, que es bien provechoso, de verdad, que, yo felicito, en lo personal, a Mintic, porque sabemos, que tienen un despliegue, muy grande, y bueno, una vez más, los números de Colombia, hablan por sí solos, tenemos unos comentarios, en el chat, no tanto en el chat, perdón, en la sección de Q&A, por ejemplo, el señor Darío Fernández, menciona, tenemos una red, y estamos reservando, para cada nodo, un barra 40, no queremos usar más, un barra 41, en el despliegue actual, cada puerto POM, reserva un barra 48, y asigna a los clientes, un barra 56, para ordenar la red, pasiva, con las asignaciones, para los empresariales, utilizamos otro barra 41, el barra 48, ¿estaríamos bien, para estos despliegues? Gracias por ese comentario, Darío, parece no ser pregunta, sino un comentario, te agradecemos, que lo hayas, que lo hayas indicado, ¿no? Otro compañero de la casa, muy conocido, el señor Ariel Weger, tiene un comentario, importante en el chat, él indica, durante tantos años, las BCP, y la comunidad técnica, apoyaban, e impulsaban, el barra 48, para todos, al achicar los prefijos delegados, lo único que logramos, es desconfianza, del público, dado que cada día, nos acercamos más, al límite del barra 64, con los nuevos BCPs, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el comentario, Ariel, siempre es súper, súper valioso. Jordi, menciona que, que Ripe, no recomienda un barra 60, en absoluto, este, bueno, ya colocamos, tanto Jordi, lo hizo en Q&A, yo lo coloqué por el chat, y después hizo otra referencia, a otro documento, de la YTF, hicimos, colocamos el link, hacia, el BCP, como tal, que está incluso, en el mismo website, de Ripe, recomendamos leerlo, es muy bueno, en realidad, el documento, y es muy digerible, ¿no? No crean que es bastante, que sea así tan complicado, ¿no? Este, otros comentarios de Jordi, dice, por ejemplo, que el RFC 8273, no solo aplica a los datacenters, el RFC 8273, es el de Unique IPv6 Prefix Per Host, entonces, dice que no solamente es datacenter, y bueno, indiscutiblemente, también puede ser para cada servidor. Hay una pregunta, de Wilmer, este, que básicamente está respondida, así que te voy a pedir, que la respondas muy rápido, Wilfredo, ya está dicha, pero una vez más, y desde nuestro punto de vista, ¿no? Una vez más, esto, yo a veces lo comparo, cuando uno habla de plan de direccionamiento IP, como cuando uno está, digamos, en una reunión, y hay un fanático, y hay muchos fanáticos, de marcas de carros, entonces, quizás se pone a discutir, el que adora Chevrolet, con el de Fiat, y entonces está el de Ford, y entre ellos, se ponen a discutir, qué carro es mejor, y eso es más o menos, lo mismo que puede ocurrir aquí, ¿no? A pesar de que es un tema técnico, es ampliamente discutido, pero bueno, Wilfredo, aquí indica, el señor Wilmer Sarango, buenas tardes, ¿cuál sería la recomendación, en un ISP, asignar direccionamiento, a clientes residenciales, y clientes corporativos? Es decir, muy brevemente, ¿cuál crees tú, que es la recomendación, que le darías a Wilmer? Ok, Wilmer, fíjate, al principio del conversatorio, justamente, abríamos con esa gran interrogante, ¿no? Parece ser que lo dominante es, barra 48, para los sites empresariales, o los sitios empresariales, incluso el barra 48, si uno ve el RFC 6177, que es el, quizás el más consultado, para este tema, de los planes de direcciones, habla del barra 58, refiriéndose a los sites, ¿no? Y cuando hablamos de sites, puede ser, por ejemplo, un nodo jipón, como comentaba, uno de los participantes, puede ser empresariales, etcétera. Y luego, para los residenciales, el barra 56, pareciera ser el dominante, aunque, repito, hay muchas opiniones al respecto, ya hemos escuchado aquí, en el panel, de barra 60, en unos casos, barra 54, en otros casos, y incluso, muchos dicen, barra 48, para todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la experiencia que estamos teniendo acá, en Venezuela, en el proyecto, lo dominante es, barra 58, para corporativos, y barra 56, para residenciales. Ok, Wilfredo, excelente resumen, y como quien diría, al grano, ¿no? Una, ahora una para ti, una consultita, eso que tenemos, del señor Darío Fernández. Él indica lo siguiente, para los links, punto a punto, entre router, por ejemplo, es conveniente, no utilizar IPv6, públicas, en el mundo IPv6, y IPv6 globales, en estos links, utilizar los rangos definidos, como privados, aquí menciona el FC, FC002.7, que básicamente, son las direcciones ULA, las Unique Local Address, más que nada, por cuestiones de seguridad, para no tener que estar agregando, restricciones, de accesos adicionales, a los routers. Yo creo que la pregunta, entonces sería, ¿qué recomendación, para enlaces one, recomiendas tú? ¿Qué tipo de direccionamiento? ¿Global? ULA. Ahí, nosotros implementamos, inclusive fue antes, del evento que se hizo, en Panamá, que se habló de PSI, pero nosotros hicimos otra cosa, no ocupamos el FC00, entendiendo que nos gusta, que salga el IP pública, en los puntos a puntos, cuando uno hace el tracer, poder tener un buen RDNS, y una serie de otras cosas más, para identificar la ruta, pero si dejamos, por ejemplo, un barra 48, que no lo anunciamos a internet, de nuestro prefijo, barra 48, que no lo asigna el ACNIC, y ese lo ocupamos, para hacer los peer-to-peer, entre los distintos routers. Ahora, por cuestiones de seguridad, ocupar una red privada o no, yo soy partidario, de que las RD, o las interfaces, que están en WAN, o los equipos, entre comillas, que participan, y de alguna forma, están cercanos a una red WAN, tienen que tener seguridad igual, o sea, es como cuando la gente hablaba, de hacer un NAT, y detrás del NAT, estoy protegido, eso no protege, en la práctica, absolutamente nada, hay formas hoy en día, de saltarse esos NAT, y entrar a la red igual, entonces, ahí yo recomiendo, al menos para los peer-to-peer, no sé, por ejemplo, otro ISP que se conecta conmigo, mantener el uso de IP públicas, igual que como se hace en IPv4, pero si no quieres sufrir, por ejemplo, el tema de los ataques, o mandar todos los peer-to-peer a Blackhall, para que no te estén haciendo, destrozando esas IP, reservar un prefijo dentro de las redes públicas, y no anunciarlo en internet, y ahí obviamente lo puedes ocupar, haciendo los peer-to-peer, y mantienes el tema del RDNS, que no se te vaya a repetir algún, algún IP, peer-to-peer en otra parte de la red, o qué sé yo, pero la respuesta es, más que ocupar el FC00, que es el definido como privado, para los peer-to-peer con One, o otros ISP, ocupar un segmento público, reservarlo, y no anunciarlo, simplemente, no hay ningún inconveniente con eso, hay suficientes recursos, para tomar un barra 48, o algo un poco más grande, y no anunciarlo en internet, para ocuparlo entre peer-to-peer, entre los routers, y conversar entre ellos. Vale, excelente eso, y ahorita que mencionas, que hay suficientes recursos, algo que se vive, frecuentemente, en el mundo de IPv6, es aquel chip, que uno tiene que cambiar, en nuestra memoria, de que en IPv4, uno quería como que ahorrar, muchísimos recursos, mira, y que prefijo le doy a este cliente, es un cliente grande, es un cliente pequeño, es un cliente que paga mucho, es un cliente que tiene, que es propenso a crecer en el tiempo, entonces uno quería, como que asignarle, lo mínimo posible, un barra en IPv4, estamos hablando, un barra 29, un barra 30, así lo más pequeño, que uno pudiese, ese chip como tal, hoy en día en IPv6, tenemos que tener en el radar, de que hay que cambiarlo, hoy en día, hay demasiados, por eso me baso en tu comentario Enzo, la cantidad de recursos, es excesivamente vasto, entonces perfectamente, no tenemos esa necesidad de ahorro, y si queremos hacer las cosas bien, con IPv6, ese chip lo tenemos que cambiar completamente, Fernando, aquí hay una pregunta, del señor Jorge González, él indica, si el cliente final, tiene su propio bloque de IPv6, los ISPs, que le brindan conectividad a internet, están obligados a enrutar este bloque, si el cliente final, tiene múltiples sitios, puede solicitar, al ISP, que le permite usar VGP, y publicar su propio ACN, Jorge, muy breve, hay muchas preguntas, en la sección de Q&A, vamos a ver, cuáles respondemos, recordemos que también, el webinar, la tertulia, que estamos sosteniendo es, y vamos a enmarcarla, en tema de plan de direccionamiento IPv6, ¿no? Habían unas preguntas de, de mecanismos de transición, y eso, las cuales no tienen idea, de cuán interesantes pueden estar, y nos encantaría tomarlas, sin embargo, vamos a intentar enfocarnos, en las, en las preguntas, que se centren, en el tema principal, que es, plan de direccionamiento IPv6, entonces, Fernando, te repito la pregunta, quizás te, te distraje un poquito, que si un cliente final, tiene su plan de direccionamiento IPv6, que si él lo puede anunciar, lo tiene que anunciar el ISP, y si puedes, quizás, dar alguna recomendación, algún consejo, sería genial. Ok, Alejandro, lo que pasa es lo siguiente, nosotros, desde el punto de vista de, de lineamiento, que estamos dando, con la resolución 2710 del 2017, como es de tu conocimiento, Colombia, ha dado, una advertencia, a todos los operadores, de telecomunicaciones, en el sentido, de que ellos, deben estar preparados, para, tener, una troncal de enrutamiento, preparada, o tener una troncal de enrutamiento, lista, en caso de que, los diferentes usuarios, puedan salir, desde, su barra 48, al mundo de internet, entonces, en ese sentido, si hay una, cierta obligatoriedad, que tienen los operadores, de tener preparada, esa logística, sin embargo, dado a lo que he comentado, anteriormente, la gran variedad, de entidades, gubernamentales, que tenemos nosotros, acá, en donde hay unas, muy grandes, y otras, muy pequeñas, digamos, para aquellas localidades, pequeñas, en donde, en realidad, se depende, del operador, del servicio, para poder, salir adelante, el plan de direccionamiento, en realidad, sería pequeño, sería mínimo, y, pues, la alternativa, es, salir con un prefijo, en barra 48, pero, ya, la responsabilidad, en este caso, sería del operador, de telecomunicaciones, el cual está obligado, a hacerlo, hemos tenido, algunos casos, en donde, muchas entidades, nos llaman, o nos indican, nos escriben, que, los operadores, en realidad, tienen cierto, recelo, por el despliegue, todavía, de IPv6, aquí en Colombia, entonces, nos ha tocado, apelar, precisamente, a esa normatividad, el cual, les, estamos indicando, que hay cierta, o hay obligatoriedad, por lo menos, de generar, esa troncal derrutamiento, entonces, el plan de direccionamiento, nosotros, lo enfocamos, a ese nivel, siempre, siempre pensando, en el beneficio, del, del ciudadano, o, o en beneficio, de estas alcaldías, que ofrecen, una gran cantidad, de servicios, en el país, ¿no? Excelente, Fernando, y agradezco, esa, esa respuesta, ¿no? De hecho, aquí, alguien, en el chat, de tu respuesta anterior, había dicho, el señor Carlos Andrés Pulgarín, había indicado, de la respuesta anterior, excelente ese concepto, en la asignación, de alcaldías, ¿no? Se refería indiscutiblemente, a tu, a tu respuesta. Este, voy, ahora, una vez más, con Wilfredo, este, todavía nos quedan, diez minutos, eso es bastante tiempo, en este mundo, la, vamos a intentar, que la respuesta, intentar, indicar algo, el plan de direccionamiento, IP, si puedes, Wilfredo, indica, Jorgin Gómez, en estos momentos, de transiciones, ¿cuál es la recomendación, de asignaciones, en zonas, Wi-Fi? Ok, fíjense, bueno, como todo, el plan de direccionamiento, puede ser un traje a la medida, dependiendo de, la densidad, de la población, que se está atendiendo, dependiendo de, de muchos factores, ¿no? Si puedes estar atendiendo personas, en un aeropuerto, por ejemplo, o, o estar conectando máquinas, que estén alrededor, de la zona Wi-Fi, ¿no? Entonces, puede variar, pero si, si nos situamos en un escenario, don, típico de, un hotspot, en una plaza pública, por ejemplo, yo vería, el site Wi-Fi, el Wi-Fi como un site, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos de un site, típicamente, nos viene al cerebro, el barra 48, ¿no? Como, como lo estábamos comentando, también para los usuarios corporativos. Y luego, dentro de esa zona Wi-Fi, se pueden entregar barra 64 a los usuarios, ¿sí? Porque son usuarios temporales, entonces tengo una mayor disponibilidad para, eh, despliegue de, de direcciones a usuarios finales, que son netamente, eh, itinerantes en esa zona, ¿no? O sea, un, un usuario residencial, digamos, es un usuario fijo, lo veo como un usuario fijo, que podría recibir un barra 56, para hacer subredes en su casa, o este tipo de cosas, pero en una zona, en un hotspot, yo por mi, si me lo preguntan a mí, yo le daría barra 64 a los usuarios, y lo vería como, como un host individual, que es itinerante, no necesita estar creando subredes en ese momento, y, y podría hacer un arreglo de ese tipo, barra 58, para el, el site como tal, repartiendo barra 54, barra 64, perdón, a los usuarios finales en el, en la zona Wi-Fi. Vale, gracias Wilfredo, este, Enzo, te tengo, otra pregunta, para ti, el señor Marco, creo que, esta tiene ya, un rato, en el question and answer, y creo que Marco, particularmente dijo, por favor, con Enzo, este, te indico, la misma, se lee de esta manera, puedo usar, router advertising, es decir, paquetes RA, como mecanismo automático, de routing, en mi conexión empresarial, hacia el ISP, hacia el Opestream Provider. O sea, como lo entiendo yo, contra el upstream, no tendría, porque usar RA, generalmente, se usa la, la IP P2P, y hay VGP de por medio, o de repente, una ruta estática. Así que, la práctica, usar RA, contra la conexión empresarial, yo, nosotros, por lo menos, lo que hemos implementado, en la RA, no hemos ocupado, en ninguna parte, en lo que es conexión, contra empresas, ya que, por ejemplo, si le asignamos el barra 48, completo al cliente, tristemente, hoy en día, no hemos podido cambiar, algo más, más amigable, estamos ocupando, una ruta estática, asignamos una red P2P, un barra 127, entre los dos equipos, y le asignamos el barra 48, hacia adelante, pero en la RA, en ningún caso, estamos ocupando, contra eso, no sé si eso responde, a la pregunta, porque, me perdió un poco, con la parte del upstream, al final, el upstream, es el que le entrega las ruedas de negocio, a uno como cliente, no al revés. Marco, cualquier cosita, si puedes, ampliar un poquito más, sobre esta pregunta, sobre, un mecanismo automático, de routing, con paquetes RA, en líneas generales, bueno, vamos a tomar la libertad, quizás abusando, de ser moderador, de la llamada, de que no, en realidad, el RA, no lo puedes utilizar, como un mecanismo de routing, ahí vas a necesitar, algún tipo de protocolo, enrutamiento, IES, IES, o SPF, VGP, muchas personas, quizás con prefix delegation, después de que, se recibe el prefijo, los dispositivos, tienen, un redistribute connected, entonces, el que se reciba, por prefix delegation, se anuncia, dentro del ISP, no sé si será eso, más o menos, la, la, a donde está orientada, tu pregunta, una, ahorita tengo otra pregunta, se la va a pasar, al señor Fernando, el compañero, es el señor Andrés Rang, ¿cuáles son, las aplicaciones, open source, y PAN, más recomendadas, para manejar, los planes de direccionamiento? Si conoces, algunas herramientas, y PAN, Fernando, que puedas indicar aquí, por favor, ¿cuáles son las aplicaciones, no, la verdad, desde el lado del gobierno, nosotros, no enfocamos, mucho, a la utilización, de X o Y, herramientas, somos, digamos, amplios, o diversos, en ese tipo de aspectos, las entidades, son plenamente libres, de poder utilizar, las herramientas, que consideren, pertinentes, para hacer labores, de enrutamiento, pero, no, nosotros, desde el punto, de este alineamiento, no, damos recomendaciones, a ese tipo de nivel, ¿no? Más que todo, indicamos, son los, los planes de acción, que se deben de seguir, las políticas, que, y directrices, que deben de tener, todas las entidades, para, para poder, no solo adaptar, IP version 6, sino también poder, realizar sus, planes de IP version 6, de manera adecuada, ¿no? Ok, este, buenísimo, hay muchísimos, tipos de, de pan, hay muchos software, open source, hay muchos software, que, que es pago, voy a ver si, si quizás ahorita, Andrés, te hago una, hago yo una búsqueda, en Google, y te recomiendo, por lo menos, las que uno más, ha escuchado, ¿no? Este, para que las tengas, allí a la mano. Aquí hay una pregunta, en este caso, si me voy a saltar, un momentico, brevemente a Wilfredo, y la próxima, si intento pasártela, estaba contigo, Enzo, el señor Carlos Andrés Pulgarín, este, indica, Enzo, ¿qué recomendación, recomienda entonces, para los, punto a punto? En un enlace, punto a punto, ¿qué, qué prefijo, recomiendas, y eso, desde tu punto de vista, y tu experiencia? O sea, para punto a punto, yo recomiendo, abiertamente, usar el barra 127, y como mencioné anteriormente, si es que no quieren, que el IPSP, desde afuera, por seguridad, por la razón que sea, pueden reservar, de su recurso, que le asigna al ACNIC, un barra 48, quizás un segmento, un poco más amplio, y no anunciarlo a internet, y fin del problema, en cuanto al, al concepto de seguridad, yo personalmente, siento que la seguridad, la ven otros equipos, la hace el estar, o no estar, en una red one, pero, pero el 727, es definitivamente, el punto a punto, algunos proveedores, por ahí, están ocupando un 126, pero todavía, no he logrado entender, por qué lo ocupan, 127 me parece, más que justo y suficiente, es una red, entre dos routers, no hay más. vale, que buena, buen comentario, ese Enzo, y ya antes de cerrar, esta, esta sería la última pregunta, el último comentario, por ejemplo, Jordi, indica algo, bien interesante, que incluso, se mencionó, brevemente, al comienzo de la llamada, este, yo lo voy a copiar, en la sección también, del chat, Jordi, este, con tu permiso, este, creo que las personas, también lo pueden ver, ahorita en Q&A, pero voy a tomarme la libertad, de copiarlo, donde indicas, perfectamente, como usar trucos, como poner la idea de cliente, encapsular direcciones IPv4, como lo hace Facebook, es muy bonito, indicas algunas experiencias, que puede ser un error, voy a tomarme la libertad, de hacer una copia, de esto en el chat, por si acaso, algunas personas, no lo pueden ver, en la sección de Q&A, solamente por eso, es que lo voy a hacer, este, Wilfredo, voy a básicamente, a apoyarme, en la misma, en la misma pregunta, que le hice a Enzo, porque ya, se nos está acabando la hora, si tú, en tu experiencia, qué recomendación, sugieres, para enlaces WAN, también, que longitud de prefijo, Wilfredo, ¿me escuchas? hola, hola, ¿me copian? sí, ahora sí, te escuchamos, vale, en enlaces WAN, fíjate que, la barra 127, al principio, me parecía buena, simpática, funciona, o sea, quizás, lo que colocan, barra 26, están un poco confundidos, y piensan, aquello del, por aquel estilo, del barra 30, que teníamos de IPv4, ¿no? de dejar algunas reservas, o por el tema del broadcast, que ya no existe acá, yo creo que barra 64, podría funcionar, sí, y así como dice Enzo, quizás no publicas esas direcciones, simplemente te resguardas, de alguna manera, pero, de esa manera, tendríamos un prefijo, que me permite conectar, un punto a punto, y en caso de que haya cambio, en las interfaces, sabes que el interface ID, puede cambiar, si cambia la dirección MAC, y todo esto, estarías preparado, para una, este, un cambio, de interfaz, totalmente automático, sin tocar el interface ID, yo soy un poco de esa, de esa tendencia, barra 64, para enlaces Juan. Vale, este, buenísimo, gracias por eso, este, por último, voy a pedir, vamos a comenzar con Fernando, Enzo y Wilfredo, para seguir el último orden, si pueden dar, un pequeño resumen, de uno, dos minutos máximo, sobre alguna sugerencia, y en lo posible, algo que a mí me encanta, pedirle a los speakers, a las personas que, que en algunas oportunidades, están con nosotros, en llamadas, y que tienen mucha experiencia, como ustedes, si pueden indicar algo, que tú digas, esto, hay que hacerlo obligado, o también puede ser lo contrario, esto no lo hagan, porque sería un desastre, entonces sería, comenzando con Fernando, este, después Enzo, y después Wilfredo, brevemente, unos dos minutitos cada uno, por favor. sí, sí, señor, a ver, una recomendación, que amo nosotros, y en especial, por nuestra orientación, muy enfocada, hacia lo que hacen, las entidades del gobierno, en materia de IPv6, es, afianzar, el tema de asesoría, de acompañamientos, que se le dan a las entidades, porque, muchas de ellas desconocen, incluso, qué hay que hacer, en materia de, de plan de direccionamiento, entonces, es importante, poder enfocarlas, y darles una buena asesoría, porque, nos hemos encontrado, con la, con los ejemplos, de que, muchas entidades, nos piden, un apoyo, de cómo puedo hacer, el plan de direccionamiento, y la empresa es bastante grande, pero, vemos que, de pronto, ellos están, muy enfocados, en salir en un barra 48, y, otros casos, al revés, podría ser entidades, que, en un momento dado, son muy, digamos, muy grandes, o, muy pequeñas, en este caso, y, y, ellos estaban pensando, en salir en un barra 44, sin el tener, el suficiente conocimiento, de esto, ¿no? Entonces, hay un sobredimensionamiento, de, los prefijos, y, a veces, ellos no tienen, ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, para mí, es importante, reforzar, los temas de acompañamiento, y de asesoría, que se le hacen a las entidades, y, como un aspecto negativo, nosotros, insistimos aquí, como línea de acción, que damos nosotros, desde el mismo gobierno, y es que, el gobierno debe aplicar la política, de poder implementar, y poderse un seis, de manera nativa, y, no hacerlo con procedimientos, de NAD, entonces, muchas, en muchas ocasiones, de las entidades, acuden, a los operadores, para que, les hagan procedimientos, de NAD 64, o, activar políticas, de Teredo, y SATAP, desconociendo, que, la política general, del país, es, hacer una, hacer un enrutamiento, a nivel de hiperversión, sin nativo, ¿no? Entonces, consideramos, que, no es prudente, caer en eso, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros, pretendemos es, fomentar las buenas prácticas, para garantizar, una transformación digital, muy efectiva, en todas las entidades, que beneficien al país, ¿no? Claro, ese es el, el objetivo de todo esto, es precisamente, que todo, que, que IPv6, de alguna manera, nos beneficie a todos, nuestra calidad de vida, e incluso un país, como tal, de que Dios mediante, pueda, apoyar, en el desarrollo del mismo. Enzo, tu turno, alguna recomendación, y cerrar un poquito, las ideas, y, ¿qué crees tú que, digas, esto hay que hacerlo obligado, que no, no se lo olvide a nadie, y lo otro que digas, también, este tipo de cosas es buena, que, algo que tú digas, por favor, no hagan esto, porque se volvería todo, un desastre. Bueno, obligado, obligado, no que obligar a nadie, pero, pero sí, efectivamente, algo que sí, sí tiene que ocurrir, y que es el título de, de la tertulia, es que hay que hacer el plan de direccionamiento IPv6, es algo que, no, no podemos olvidar, no, no podemos implementar IPv6, sin haber, habernos sentado, dibujar un poco, y, y comprender esto, de una forma, en que cuando se empieza a implementar, sea sencillo, porque, de repente, nos ha tocado experiencias, con clientes, que se asustan un poco, porque, un benchmarking, un barra 64, ya es demasiado, y peor aún, estamos haciendo un barra 48, entonces, hay muchos barras 64, dentro de ello, entonces, algo que sí, o sí hay que hacer, indiscutiblemente, es hacer un buen plan de direccionamiento IPv6, quizá, leí por ahí, de repente, el tema de usar ID de usuario, o cosas así, no es tan recomendable, porque se, se, se regalan de alguna manera, se pierden muchos recursos, pero, de una u otra forma, es súper amigable, tener, un plan de direccionamiento, agrupado, en cierto tipo de cosas, quizá, no por el ID de cliente, pero sí por sector, por lugar, país, o de alguna u otra forma, sea fácil de entender, a la hora de crecer, y cosas que no hagan nunca, y que lo seguimos viendo, inclusive, con la cantidad de años, que ya está funcionando IPv6, y se ha hablado al respecto, es traer, todo lo que se hace en IPv4, y meterlo la fuerza en IPv6, porque realmente, eso sí que es una verdadera tontera, ¿no? Hace no mucho, un par de semanas, me sorprendí con un cliente, que toda su red, la metió dentro de un barra 64, porque dijo, es que son demasiadas IP, ¿para qué quiero más? Y de verdad, es increíble que todavía ocurra, yo, lo, lo, lo recomiendo, y eso sí que, lo pondría ahí literalmente, como obligatorio, no se traigan las malas costumbres, de IPv4 y IPv6, porque, realmente, el recurso aquí, sí es mucho más amplio, y no tiene ninguna justificación, estar apretando todo, y comprimiendo, yo de verdad, me imagino que esta gente, toma una cajita así, y mete todo adentro, porque siente que, no necesita más IP, la verdad es que, no funciona así esto, hay que empezar, quizás no de cero, pero sí aprender un poco también, de las cosas que pasaron, con IPv4, al final de cuentas, que IPv4 se agotó, IPv6 viene a solucionar este problema, y desde ahí en adelante, uno tiene que partir, con esto que estamos haciendo, si seguimos pensando, como IPv4, de verdad, que esto no tiene ningún sentido, mejor, apretémonos aún más en IPv4, y hagamos un nato infinito, hasta que ya, las páginas ni siquiera puedan cargar. Vale, excelente, eso, de verdad que, y me encanta, cuando echas esos cuentos, no, también, de que tuviste un cliente, de que agarró, y dentro, metió toda su red, dentro de un barra de 64. Es increíble, de verdad, increíble. Esos cuentos son buenísimos, de verdad, y, y si no me lo cuentas tú, quizás, ah, no lo creo mucho, pero que interesante, está bueno eso. Y fíjense. Yo no sé que no podía ocurrir, pero al final de cuentas, lo vimos, y nos sorprendió. Eso, si hay consultores, que estén escuchándonos, bueno, hay espacio también, para, para este tipo de cosas, ¿no? Para, dar consultorías al respecto, IPv6, y lo bueno y lo mal, y lo que se debe, y lo que no se debe, que, a mí me encanta escuchar, ese tipo de cosas siempre. Y bueno, Wilfredo, la misma pregunta para ti, ¿qué crees tú que se deba, que no se deba, que hayas vivido? Sería genial. Buenísimo. Fíjate, en la misma onda que los compañeros, ¿eh? Yo creo que la palabra clave aquí es, como dice el compañero Jordi Palet, este, hay que cambiarse el chip, ¿sí? Porque esa, esa visión que, o ese, ese trauma que todavía seguimos viviendo de ahorrar las direcciones en IPv4, porque se están acabando, y forzar la barra para, para el uso de los Nats y tal, eh, tenemos que buscar la manera de que, de que la gente que está trabajando en IPv6, se cambie el chip en ese sentido, y no piense en hacer los planes de direccionamiento, pensando en el ahorro de las direcciones, más que, en la, en la conveniencia, desde el punto de vista de geográfico, desde el punto de vista de organizativo, desde el punto de vista de infraestructura, a, eh, que eso prele sobre, sobre la planificación, ¿ok? este, todo proyecto de IPv6, yo diría que la génesis de todo proyecto de, de transición, o de, a IPv6, comienza con la realización de un plan de direccionamiento, ¿ok? De hecho, los operadores, como todos sabemos, para, para poder tener un bloque de direcciones de, de los RIR, tenemos que presentar un plan, entonces, este, este, ese ejercicio, lo tienen que hacer todos, incluso las empresas, para pedir a su, a su, a su, proveedores de servicios también, deberían presentarles un plan, un poco, quizás no para justificar, el, el por qué estás pidiendo un prefijo u otro, sino para ya tener, sistematizado, cómo vas a usar tus direcciones, al día de hoy, y a 100 años más, ¿ok? Entonces, prever para el futuro, nunca hacer un diseño pensando en, en como dice Enzo, traspasar todo lo que tengo hoy día en IPv4 y IPv6, sino que aprovechemos toda esta abundancia que tenemos para, eh, diseñar planes que duren siglos, ¿ok? Esa, esa, esa es mi, mi principal recomendación, ¿ok? Eh, la misma arquitectura, yo creo que el de, de la red, por ejemplo, en el caso de los operadores, te va a decir cómo crear segmentos, o sea, yo creo, por ejemplo, segmentos en el ISP para el core, para el acceso, para las regiones, etcétera, eh, y quizás eso sea una guía importante para hacer los planes, y pensar que esos planes tienen que durar mucho, mucho tiempo, ¿ok? Vale, gracias, Enzo, me gustó buenísimo eso, ¿no? El de cambiarse el chip, que también lo mencionó Jordi en, en el chat, eso es, eso es clave, ¿no? Y, bueno, señores, este, créanlo, se nos quedaron algunas preguntas en el aire, guindadas, eh, quiero mencionar un par de cositas, eh, si tienen alguna sugerencia de algún otro tema de tertulia, que, que pueda llegar a ser interesante, serán bien recibidas, por favor, con muchísimo gusto, nos, nos contactan, y, y la tendremos en cuenta, Haremos nuestro mejor esfuerzo, una vez más, esta fue nuestra primera experiencia, haciendo una tertulia, creo que salió muy buena, disculpen lo malo, cualquier cosa, y agradezco una vez más a los panelistas, Mariela, te paso entonces a ti, para que hagas el cierre, y una vez más, gracias a todos. Gracias, Ale, bueno, gracias a ustedes, una actividad excelente, estuvimos todos muy compenetrados, eh, escuchándolos, les cuento que tuvimos, 66 espectadores, y, eh, más de, 30 comentarios, no solo en el Q&A, sino también hemos tenido, muchos comentarios, e interacción en el chat, así que creemos que este formato, ha sido formidable, esperamos tener más tertulias, Ale, eh, como decís vos, en otros, en los temas que vayan surgiendo, y, bueno, Ale, excelente tu coordinación, así que muchísimas gracias, eh, pero gracias especiales a los panelistas, a Wilfredo, a Enzo, y a Fernando, que lo hicieron con tanta naturalidad, a la gente le encantó, estoy segura que sí, y a la audiencia, en especial, además de agradecerles su tiempo, también les recomiendo, que no dejen de visitar la, la página de, de los webinars del ACNIC, este, escribirnos a la dirección que ven en, en pantalla, para todo lo que sean, capacitaciones, tertulias, formatos webinars, con tradicionales, en fin, lo que necesiten, y, también, no dejen de, de estar atentos a las redes sociales, que anunciamos por las redes sociales, muchísimas de las actividades, que hacemos, para capacitar, así que, bueno, sin más que decir, muchas gracias, a los, tres panelistas, por haber estado con nosotros, por todo su tiempo, y a vos, Ale, por todo el esfuerzo, que hiciste, para llevar adelante, esta tertulia, ahora sí, buenas tardes a todos, y nos vemos en el próximo encuentro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.